El Espíritu de Dios Me persigues, aquí estoy Cántale conmigo Me persigues, aquí estoy Me persigues, aquí estoy Me persigues, aquí estoy Todos cántale más fuerte con nosotros Y me persigues, aquí estoy Me persigues, aquí estoy Y me persigues, aquí estoy Me persigues, aquí estoy Oh, levanta tus manos conmigo Y dale gloria en esta noche Oh, digno de gloria a Jesús Solo tú, solo tú Por eso cantamos Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria Cristo Rey Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria ¿Para quién? Cristo Rey Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria Cristo Rey Las voces Te damos toda gloria 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 Gracias por ver el video